Hoy puedo danzar con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo Hoy puedo danzar con libertad Porque soy amado Porque soy amado Porque soy amado ... ¡Hay libertad en la casa de Dios! ¡Hay libertad en la casa de Dios! ¡Gracias! 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 Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. ¿Cuánto soy? Me hiciste libre, yo puedo danzar. Me hiciste libre, con tu gran amor. Me hiciste libre, yo puedo gritar. ¡Qué libre soy! ¡Cuánto soy libre! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! Somos libres por tu sangre, libres hoy Que somos libres, somos libres por tu sangre, libres hoy Que somos libres, somos libres por tu sangre, libres hoy Libres hoy Libres hoy